Bueno, pues me quedé todavía pensando en lo del avión presidencial, lo que dijo el presidente esta mañana. Vamos a escucharlo nuevamente, lo que está buscando Comprador todavía. Qué bueno que el presidente no es vendedor, no se dedicó a eso porque nomás no le hubiera tenido un futuro promisorio. Vamos a escucharlo. Estoy buscando convencer a empresarios que tienen posibilidades económicas para que hagan un grupo, una sociedad y se queden con el avión presidencial porque nos ha costado trabajo venderlo. Y me cuesta trabajo también convencerlos porque ya nadie quiere, como se dice coloquialmente, tirar aceite. Bueno, pues es una forma de ver las cosas, ¿verdad? La otra es que es un avión invendible, cosa que se dijo desde un principio. Es una de las más grandes pifias de esta administración. Sí, insisto, un avión que costó mucho a los mexicanos, tal vez innecesario, tal vez ostentoso, pero que había sido adquirido y se les ocurrió hacer que una rifa, bueno, hasta un pase de charola a los empresarios que fue vergonzosa en un palacio nacional, en una cena con tamales de chipilín. Se les invitó a los empresarios más grandes del mundo y se les puso ahí el menú. ¿Cuántos boletos vas a comprar para la rifa del avión? Ese era el menú. Y había un boletillo ahí para el compromiso, para que los empresarios tachen, ¿no? Voy a comprar 20, 200, 500 boletitos de a 500 pesos. Otros, lo que quisieran ellos, lo que sea su voluntad, muchos empresarios se levantaron indignados y nomás se fueron, otros ni siquiera llenaron el papelito, otros sí se comprometieron y compraron los boletos del avión. El avión ya estaba prácticamente vendido, resultó un fracaso la venta, bueno, se consiguieron algunos millones, pero suficientes para repartir el dinero entre las personas que ganaron el premio. No se vendieron todos los boletos del avión, ¿eh? No se vendieron todos los boletos. Y ahora el presidente dice que, pues, se está tratando de convencer a los empresarios, que no nos va a convencer, pues. Lo evidente era que con ese avión, pues, tratara de utilizarse en algo para nuestro país, en un beneficio, porque ya lo habíamos pagado y lo seguimos pagando el mantenimiento, que es una fortuna lo que cuesta el mantenimiento. Y lo seguimos pagando con nuestros impuestos. Y un avión que ya no sirve para nada, que ahí está parado, en un hangar que se hizo exprofeso para el avión. Sí, podemos decir que fue un grave error la compra del avión, y lo fue. Y hacer un hangar, obviamente, con contratos para los cuates, obviamente, que lo hicieron también. ¿Y dónde están las consecuencias de eso? No hay, simplemente seguimos pagando nosotros las consecuencias, con errores y errores y errores con el avión presidencial. Ya no era ni tema el avión presidencial. Qué bueno que lo saca el presidente, a ver si vuelve a ser tema otra vez, para demostrar la narrativa de la pifia, de los errores, de la tontería que se ha cometido con este avión presidencial. Pues que lo vuelvan a rifar, a ver si ya salen los costos, ahora sí. Bueno, ni por dónde verle. Me quedé helado con lo que dijo el presidente. Ya nadie quiere invertir en eso. Pues claro que no. Si no es un avión para cualquier persona, para cualquier empresario millonario. No hombre, no se trata, el presidente cree que, además, el dinero puede, un empresario puede, voy a comprar el avión para hacerles un favor. Pues no hombre, ¿qué haces con un avión así? Si requiere hasta de un hangar especial para que esté el avión. Su operación, su mantenimiento, personal, no es cualquier cosa. Un Estado puede hacerse cargo de ello, por supuesto. Un empresario, ¿cómo para qué le va a entrar? ¿Qué beneficio puede obtener de él? Busquen otra herramienta. Alguna vez se me ocurrió decir, bueno, que rifen viajes en el avión. Y ahí que se haga un negocio operativo, mantienes al personal. Y ahí vas manteniendo el avión con lo que saques de las rifas de los viajes. Y puedes hacer viajes que personas tal vez nunca soñaron. Porque hay muchas personas en nuestro país que no han viajado en avión en toda su vida. Y que puedan hacer un viaje ahí con varias personas. Yo qué sé, bueno, se pueden buscar otras fórmulas. Pero venderlo así como lo pretende el presidente de la República. Ya vio que no se puede. Bueno, ni rifado lo que hicieron. Porque no se vendieron todos los boletitos. Tuvo que entrarle el Estado mexicano a comprar boletos. El Estado mexicano, nuestro dinero, tuvo que ir a comprar boletos del avión. Es increíble, de verdad. O sea, bueno. O sea, bueno.